Está súper sensible, súper hormonal, súper viviendo todo esto que le está pasando. Barbie nada lo vive de una manera liviana y eso me encanta, porque verla, ella, transitar estos primeros meses de embarazo es guau. Preparadísima, olvídate, súper preparada, me vuelvo loca, me encanta, ya lo estoy viviendo, guau. No, ni en pedo. ¿De qué pregunta es esta? ¿Cómo lo voy a cuidar? ¡Por favor! ¡Pero por favor! ¡Por supuesto! ¡Me vuelvo loca, ya se los dije! ¡Por supuesto! ¡Desde ya!